... Pues créanme que si lo supiera estaría atajándolo, ¿no? Pero no sabemos lo que se está haciendo mal, lo que sí sabemos es que el número de casos activos están todavía muy altos y lo que creemos lógicamente es que quizá hay una relajación en algunos ámbitos. La situación se complica más si cabe en Arnedo. Los casos activos vuelven a subir en la ciudad del Calzado, 33 más, hasta situarse en 147. Unos datos que nos llegan tras la puesta en marcha de nuevas medidas como el incremento de la presencia policial. Los controles seguirán siendo aleatorios, pero se reforzará el número de agentes para que se cumplan las medidas. ¿Qué tal, señoras, señores? Muy buenas. Los datos, lejos de mejorar en Arnedo, empeoran. Una situación que contrasta con la de Logroño, donde el número de infectados sigue bajando. También mejora algo la situación hospitalaria con un importante descenso de ingresados en planta y un enfermo menos en la UCI. La peor de las noticias es que continúa aumentando el número de fallecidos. Hoy se han notificado dos más. Y avanza la negociación para aprobar los presupuestos de la comunidad autónoma. Hoy el consejero de Hacienda y la diputada regional de Izquierda Unida han representado esa buena sintonía. Los dos sectores que estamos aquí, pero que en definitiva todos los partidos y el gobierno que sustentan ese acuerdo, pues estamos comprometidos con el cumplimiento del mismo. Y es que el Ejecutivo regional y su socio clave para aprobar las cuentas han acercado posturas en cuatro puntos. Reforzar las urgencias, recuperar el transporte sanitario, garantizar el uso del Palacio de los Chapiteles para el IER y también estudiar nuevos impuestos medioambientales. Suceso. Trasladada a Zaragoza en estado grave una niña de 12 años atropellada por un camión en Vara de Rey, en Logroño. El accidente se ha producido a la hora de entrada al colegio y hasta el lugar de los hechos han acudido varias ambulancias que han atendido in situ a la menor. Después ha sido trasladada al Hospital San Pedro y de allí a la UCI del Miguel Servet. Su pronóstico es reservado. Y en deportes, la Unión Deportiva Logroñesa ha expresado su malestar tras conocer la subvención que recibirá por parte de Logroño Deporte. Su presidente, Félix Revuelta, se plantea paralizar el inicio de las obras de la ciudad deportiva e incluso, ha dicho, está dispuesto a vender el club después de conocer los 60.000 euros que su club percibirá de la empresa municipal. En unos minutos, el propio Revuelta estará en directo en este informativo en TVR. Esta situación especialmente crítica en la que se encuentra Arnedo en este momento, nos lleva a hacer esa llamada extra a la responsabilidad. Una nueva llamada a la responsabilidad y es que Arnedo registra hoy un importante repunte de casos, 33 más, el mayor de toda la comunidad. La preocupación es máxima y aunque aún no se ha concretado el número de efectivos, la delegada del Gobierno ha anunciado que se van a incrementar los controles y la presencia policial para velar por el cumplimiento de las normas. Máxima preocupación. La situación se complica más si cabe en Arnedo. Los casos activos vuelven a subir en la ciudad del Calzado, 33 más, hasta situarse en los 147. Importante repunte, por tanto, el mayor de toda la comunidad. De ahí que hoy se le haya preguntado al alcalde qué se está haciendo mal en Arnedo. Pues créanme que si lo supiera estaría atajándolo, ¿no? Pero no sabemos lo que se está haciendo mal. Lo que sí sabemos es que el número de casos activos están todavía muy altos y lo que creemos, lógicamente, es que quizá hay una relajación en algunos ámbitos de lo que es el cumplimiento de las normas y lo que estamos es en el esfuerzo no de señalar culpables sino de solucionar el problema. En estos diez días de cuenta atrás, los controles de entrada y salida a la ciudad continuarán siendo aleatorios, eso sí, con mayor intensidad y en cualquier momento. Además, se verán más agentes de la Guardia Civil y la Policía Local en calles y caminos. Incrementar ese control, incrementar esa vigilancia para que, unido al esfuerzo que estamos seguros que realizará la población de Arnedo en los próximos días, nos permitan por fin aplanar esa curva. El centro de coordinación concretará mañana el número de efectivos, además de abordar novedades en las sanciones. Por otra parte, Salud está preparando los detalles y días para el cribado extraordinario. Los arnedanos ya están recibiendo SMS para ir citándolos. Y es que el coronavirus sigue aumentando su dramática lista de fallecidos. Hoy Salud ha comunicado dos más y también un ligero aumento de los casos activos. Las mejores noticias llegan desde los hospitales. En planta hay un descenso importante de ingresados y en la UCI se ha comunicado un enfermo grave menos. En estos momentos son 35 las camas ocupadas en la UCI por enfermos de COVID. En las residencias de mayores la situación también mejora. Hoy hay 37 usuarios infectados menos. Como ocurre desde el comienzo de la pandemia, la actualidad sanitaria ha vuelto a estar presente en el Pleno del Parlamento de hoy. La consejera de Salud, Sara Alba, ha respondido a la pregunta sobre cuándo piensa presentar el Plan Estratégico de Atención Primaria. Alba ha defendido el trabajo que se está realizando en este departamento y avanzaba algunos de los puntos en los que ya se están ocupando. Puedo adelantarle algunos de los pasos que hemos venido dando, usted los conoce, y planes que ya se están trabajando. El Comité Técnico y Asesor de Atención Primaria ha realizado un profundo y detallado diagnóstico, real y fiel, si me lo permiten, de la realidad de la situación de nuestro servicio, en nuestra comunidad, y se ha centrado en 10 puntos claves como las plantillas del refuerzo, la atención domiciliaria, la normalización de los modelos, cuestiones y aspectos laborales que mejoren la situación de nuestros trabajadores o el propio rol de los directivos y cómo mejorar su eficiencia. Y junto a la atención primaria, el Grupo Popular también ha abordado asuntos sanitarios. Desde su bancada se preguntaba al Gobierno si se estaba haciendo todo lo posible para evitar los rebrotes de coronavirus en las residencias de personas mayores de la comunidad autónoma. El consejero de Servicios Sociales aseguraba que el Gobierno regional hace incluso más de lo que le corresponde. La atención a los trabajadores en las residencias corresponde a los servicios de prevención. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo cribados y test con mayor frecuencia de las que pide usted, porque usted pide cada dos semanas y las estamos haciendo cada semana y por lo tanto asumimos esa responsabilidad que nos resulta ajena para intentar conseguir un fin que es lo más importante y es evitar el daño que produce cuando entra esta situación en una residencia. Y antes de ese pleno se ha vivido la esperada representación. El tira y afloja político en torno a los presupuestos ha ofrecido hoy la cara de la moneda. Acuerdo inicial, entendimiento y buenas palabras entre el Ejecutivo regional y su aliado clave, Izquierda Unida. Buena disposición por ambas partes que por el momento ni siquiera el asunto vía Mez parece enturbiar. El consejero de Hacienda y la diputada de Izquierda Unida ofrecían hoy antes del pleno la enésima representación de su tira y afloja político en torno a los presupuestos. Esta mañana tocaba lanzar un mensaje de entendimiento. Estamos satisfechos de este nuevo punto de partida. Es el momento de encontrarnos y de seguir trabajando para mejorar esos presupuestos de manera que sirvan para mejorar toda una serie de cuestiones con las que los dos sectores que estamos aquí pero que en definitiva todos los partidos y el gobierno que sustentan ese acuerdo pues estamos comprometidos con el cumplimiento del mismo. Moreno asegura que hay buena disposición por ambas partes porque hay acercamiento en cuatro asuntos fundamentales. Reforzar las urgencias, recuperar el palacio de los chapiteles para el IER y los servicios ahora externalizados como el de ambulancias y estudiar nuevos impuestos medioambientales. Estamos analizando como ha dicho también la diputada que estamos analizando ver la posibilidad de que en un futuro podamos establecer unos impuestos verdes pero simplemente porque esto nos lo está exigiendo el planeta. Tenemos que llegar a los objetivos, a los 17 objetivos de la Agenda 2030. La sintonía es tal que Moreno descarta presentar una enmienda a la totalidad. Ni siquiera afecta ahora el asunto Viamed. Que uno de los ejes fundamentales del acuerdo de gobierno es la gestión pública de los servicios públicos. Viamed, un emblema, por tanto, no nos gusta pero también entendemos que en esta circunstancia puede estar justificado por eso sentamos estas bases como un punto de partida. Queremos ver los números y queremos ver también la reducción paulatina que se vaya produciendo de los distintos servicios públicos. El consejero confía en que las cuentas pueden estar aprobadas para el 1 de enero. Se lo hemos contado, el día no empezaba bien hoy en Logroño. A la hora de entrar al colegio una niña de 12 años ha resultado herida grave tras sufrir un atropello. Los hechos han ocurrido sobre las 8 y cuarto, 8 y 20 cuando cruzaba el paso peatonal de Vara de Rey a la altura de Pino y a Morena. El accidente se ha producido cuando un camión pluma que procedía de Avenida de Madrid ha atropellado a la menor. Hasta el lugar se han desplazado varias ambulancias que han atendido in situ a la niña. Su madre no se encontraba en el momento del accidente y ha acudido minutos después sufriendo un ataque de ansiedad. La pequeña ha sido trasladada al Hospital San Pedro y de allí a la UCI del Miguel Servet en Zaragoza. Su pronóstico es reservado. Y la Guardia Civil ha asestado un nuevo golpe al tráfico de drogas en Calahorra. Gracias a la operación Banaísa ha desmantelado un importante punto de venta de cocaína y espiz ubicado en esta vivienda de la calle Velázquez. Se ha detenido a un varón de 53 años viejo conocido de los agentes por su actividad delictiva. Desde aquí abastecía a consumidores locales y de municipios limítrofes. Durante el registro se ha intervenido droga y sustancias adulterantes para la elaboración y distribución de 98 dosis de cocaína y 75 de espiz. La investigación ha durado cinco meses y ha sido muy compleja. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro más que un seguro. La lluvia de Anguiano ha recibido la concesión de denominación de origen protegida y ya puede venderse en el mercado nacional bajo esa garantía de calidad. Un producto que en estas fechas acaba de comenzar su temporada gastronómica. Es una lluvia muy mantecosa es muy fina a la hora de comer y entonces tiene un sabor muy agradable. Y bueno se convierte un plato de caparrones o alubias y se queda como un reloj o sea es de buen alimento. Son las características de esta legumbre la alubia de Anguiano que aglutina a 31 productores y comercializadores comprende 26 hectáreas y su producción amparada es de 33.500 kilos. Ahora ya puede comercializarse en el mercado nacional como denominación de origen protegida una buena noticia para un año complicado. Algunas se han perdido como tampoco ha estado la tierra bien preparada porque cuando labramos las fincas estaban de hierba que no dejaban subir el logroño entonces no no han venido muy bien tampoco. Se planta en primavera pero se recogen estos meses en la temporada otonial. Estas luego las cogemos las arrancamos con todo porque los hilos ya están cortados y entonces se cogen y se cargan en el remolque y luego se sacan del remolque. Un proceso en el que ya hace años que ha entrado la mecanización y la tecnología pero que sigue teniendo mucho de artesanal. Ahora consiste en pasarle la criba para que se vaya limpiando. Y ahora al igual que la nuez de Pedroso este pequeño tesoro de la tierra riojana ya tiene el reconocimiento de denominación de origen protegida. Eso es un paso más que hemos dado. Antes ya conseguimos lo del origen rioja pues ahora es un paso más adelante. Así que lo siguiente es disfrutarla en un buen plato con panceta, costilla o tocino. El mejor y más sabroso combustible para estos meses de frío. Cuando es viernes tu cuerpo lo sabe y cuando es noviembre tu nuevo Renault también lo sabe. Con Renault Now noviembre es naoviembre. El momento para aprovechar now el plan Renove y llevarte tu Renault desde 99 euros al mes sin pagar tus cuotas hasta 2021 y además descubre la gama híbrida de Renault. Y la actualidad deportiva de nuestra comunidad pasa de forma inequívoca por el desencuentro entre la Unión Deportiva Logroñés y el Ayuntamiento de Logroño a cuenta del notable descenso en la partida económica destinada al equipo blanquirrojo. Por eso tenemos ya en disposición de saludar y conversar con el presidente de la entidad Don Félix Revuelta al que ya tenemos en TVR. Don Félix ¿qué tal? muy buenas gracias por atendernos lo primero ¿cuál es su sensación después de esta situación y de las cifras que se conocían ayer? Bueno, buenas tardes en principio mi sensación es una sensación de agravio comparativo ¿no? que dices no se puede jugar con los sentimientos de la gente y cuando ves tú que una masa social de 10 mil personas que pagan sus impuestos religiosamente igual que el resto se agravia en unos presupuestos pues no hay manera más que de su base con ello creo que no se ha llevado un criterio lógico para dar los presupuestos y creo que hay un error muy grave muy grave yo se lo dije al concejal digo te estás equivocando piensa que hay de 10 personas que tienen sentimientos y que no es el dinero porque si no hay dinero pues no hay pero eso hay si tiene que repartir justamente justamente en funciones de las paremos que montéis pero que sean justos que se puedan justificar que se pueda decir a los ciudadanos y se ha hecho de esta forma no como que dicen que se ha hecho por cuestiones políticas política yo que sé y esto es lo que no me vale hablaba usted precisamente de esos criterios y la ausencia aparentemente de ellos le decía a usted ayer incluso a llevar a proponer parar la ciudad deportiva o incluso vender su participación en el club en la unión deportiva balogroñés es así mira carlos hay una cosa que es muy concreta un club profesional es un conjunto de personas que montan un club o un conjunto de inversores que al final arriesgan su dinero los clubes tienen que ser así lo que no puede ser que cuatro amigos pongan un club y les financie el gobierno esto no puede ser así porque al final entonces los que apostamos el dinero nos sentimos segregados y entonces mira para jugar en segunda yo tengo que hacer una apreciación de capital de un millón ochocientos mil euros que lo voy a tener que poner casi todo yo porque si no no nos dejaban el derecho porque hay que depositar dinero porque exigen una serie de circunstancias el que me hayan recortado mi presupuesto en el ayuntamiento me supone reducir me reduce las inversiones que me deja la liga hacer o sea que es una cosa que va en perjuicio del club y esto no se puede hacer así si no hay lo hay porque nosotros habíamos previsto que lo había ya no lo hay entonces esto no es así y entonces no se pueden hacer las cosas de esta forma que no es y además ahora el problema que se ha creado es un problema de sentimientos hay 10.000 personas cabreadas que claro tiene razón y ahora cómo lo arreglas a mí me dice el alcalde ¿cómo lo arreglamos? pues rectificando no hay otra forma porque a mí por el dinero me da lo mismo me da lo mismo porque si he puesto 1.800.000 imagínate por 300.000 no voy a armar ningún follón pero es que han humillado y han a 10.000 personas esto no puede ser habla usted del alcalde de Logroño de Pablo Hermoso de Mendoza han tenido conversaciones en las últimas horas estamos continuamente hablando del tema y quieren ayudarnos y vamos a ayudarnos pero si a mí no me tienes que ayudar si yo nunca he pedido ayuda si a mí me gustaría que no dejes ningún dinero a nadie un club si se funda lo tienen que fundar las personas y tienen que poner el dinero a las personas no tiene por qué ningún ayuntamiento ni entidad pública financiar nada no puede ser que un club funcione por financiamiento público o funciona por sí mismo no ahora que Logroño Público ayude a los clubs por repercusión social por repercusión económica por turismo me parece bien porque es una publicidad gratuita que tiene lo que no puede ser es esto es decir que a un club que llevamos ayudando un montón de años como es el Valor Mano que ojo que yo le financie muchos años se le dé 387.000 euros y a nosotros nos den 60 la comunidad lo ha hecho muy bien ha dicho igual es todo si no pasa nada y estoy de acuerdo perfecto con Santero lo ha hecho perfecto y no ha creado ningún problema todo el mundo está contento los 10.000 aficionados están contentos con Concha y en estos momentos los 10.000 aficionados están cabreados con la Ayuntamiento ¿qué está la diferencia? si por el dinero a mí me da lo mismo si hacemos una vez en 1.800 ¿qué nos va a 387.000 en 1.800? pues no lo va mucho el problema es ofender a la gente una cuestión de criterios claros hablaba de Rubén Antoñanzas hemos estado también en esta jornada recabando el testimonio y la reacción del propio Antoñanzas a quien le preguntábamos por el malestar de la Unión Deportiva Balogroñez tras la decisión que se hacía pública esto nos decía puedo entender perfectamente al señor revuelta con la cuestión de que bueno pues viendo lo que es la subvención directa y lamento de verdad enormemente que pueda sentirse molesto y agarreado pero sí que creo que hemos dado muestra en estos meses de que apoyamos el club de que estamos dispuestos a apostar por el club y se refería también usted señor revuelta a la acción la actitud del ejecutivo riojano tiene ya también garantizada una partida económica es superior a la de ejercicios anteriores como están también esas cuentas que decía que mantienen conversaciones vuelvo a repetir no es un tema de dinero es un problema de agravio comparativo es un problema de que no se puede coger publicar unas ayudas como publicaron ayer que hasta en el mar casalén como ofensivas hasta en el mar casalén hoy es decir es una metida de pata tan grande que es terrible es decir un club que es el más importante de la ciudad le dan 60.000 euros y otro club le dan 387 y a un club que está en segunda vez le dan mucho más que al de segunda hombre cómo se contempla eso es porque eso que se ha hecho a dedo no porque me gusta porque quiero y eso no es una forma yo le he pedido que pongan criterios criterios para dar las ayudas y si no que no las den y menos en estos momentos que posiblemente estas ayudas sean más necesarias para otras cosas que para el deporte pero si las dan que las dan equitativamente y no que ofendan a una sociedad que está ofendidísima y tienes razón porque tan importantes negocios como los de ESL o como los de Malomano y esta es la obligación de defenderlos y los voy a defender por eso me he cabreado por eso me he cabreado por el dinero me da lo mismo sabéis que doy más dinero que eso a otras cosas pues señor Revuelta vista la gran trayectoria deportiva por lo menos en este arranque de la segunda división ojalá que también las cuestiones extradeportivas se puedan reconducir en torno a la Unión Deportiva Logroñés muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima de acuerdo buenas tardes Más deportes el ciudad de Logroño sumó ayer en casa una nueva victoria 34-23 para los de Velasco ante el Balomano Cisne y en un partido en el que brillaron los jugadores menos habituales del equipo hombres como Pina o Jorge Pérez que ayudaron a encadenar un nuevo triunfo que coloca a los riojanos ya en la parte alta de la clasificación Por si cabía alguna duda el ciudad de Logroño tiene un buen fondo de armario y si no que se lo digan a jugadores como Pina Jorge Pérez o Edu Ortiz que ayer tuvieron su oportunidad porque Velasco quiso rotar y no la desaprovecharon ante un batallador Balomano Cisne que plantó cara los riojanos enseguida llevaron el partido a su terreno Pina pronto se encargó de quitar las telarañas de la meta gallega y además Jorge bajo palos aportó lo necesario para que Cisne únicamente anotara 12 goles en la primera parte por los 17 de Logroño Tras el paso por vestuarios los locales carburaron aún mejor apuntalaron su defensa y cuando el encuentro estaba más que encarrilado cuando la renta se situó por encima de la decena de tantos Velasco miró al banquillo y dio entrada a esos jugadores que habitualmente no tienen demasiados minutos en pista pero que trabajan durante la semana como los que más un movimiento que contribuyó al 34-23 final y a que la victoria se quedara en casa un triunfo que permite a los riojanos sumar 14 puntos colocarse cuartos empatados con Valladolid y por tanto meterse de lleno en la lucha por las plazas europeas cada mañana a half past four te escuchar el cox hop en el floor es hard times en la mill my love hard times en la mill every morning and half past four y el logroño comienza el montaje del Belén monumental la plaza del ayuntamiento va cambiando poco a poco su fisonomía a diferencia de años anteriores y para garantizar la máxima seguridad el recorrido será en un único sentido y los grupos que accedan no podrán ser de más de seis personas el Belén monumental que el año pasado recibió la visita de 105.000 personas abrirá sus puertas a mediados de diciembre y se podrá visitar hasta el 7 de enero en Hoyón Crujal Almazara recogida y molienta de aceituna elaboración y venta del mejor aceite de oliva virgen extra abierto para todos los agricultores riojanos crear espacios que inviten a la lectura desde el desenfado es el trabajo que las ilustradoras riojanas Antonia Santolaya y Raquel Marín están llevando a cabo en la biblioteca Rafael Azcona murales artísticos para crear una atmósfera especial el trabajo de estas dos ilustradoras se desarrollará durante ese mes y se podrá seguir en directo así terminamos el informativo de este jueves 19 de noviembre en La Rioja gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR de TVR de TVR de TVR de TVR